se suspenden desde este jueves 2 hasta el domingo 5 de noviembre, así lo anunció el Ministerio de Energía. La medida se toma a vísperas del feriado por el Día de Difuntos y las festividades por los 203 años de independencia de Cuenca. La entidad también indicó que el sábado hará una evaluación sobre la situación del suministro eléctrico para la siguiente semana. Sin embargo, la crisis de energía continúa, a pesar de que ese lunes cayó una fuerte lluvia en las provincias de Cañar y Azuay. Donde se ubican cuatro hidroeléctricas que necesitan agua para volver a estar 100% operativas, ya que por ahora solo funcionan durante cuatro horas al día. Según las autoridades de la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, el aguacero ayudó a que el nivel del río Paute, que alimenta a esas centrales, incremente 35 centímetros. Pero esto no es suficiente para terminar con los racionamientos. La lluvia tampoco incrementó el caudal de manera significativa en los ríos Somebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara, que rodean a la capital Azuaya. Esos todavía están parcialmente secos.